Hola mi gente, no sé si se escuche bien porque está la bulla de fondo, pero les quería hacer un vídeo de cómo vamos a trabajar ahorita en esta feria de flores. Si se dan cuenta, estoy en la carrera 70, ahí está la Primax y si se dan cuenta, allá está la tarima, ¿cierto? Ok, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que buscar el parqueano por toda esta zona que tenemos aquí, por allá, por aquella calle o en su defecto aquí atrás en lo que sería la circular primera, ¿cierto? Un punto importante, hoy imprimanse unos papelitos pequeños con el logo de Indriver, de Uber, de Didi, de Big, de lo que estén utilizando, ¿me entienden ahora? Ahora, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, el pasajero que está aquí, cuando se acabe ese bochinche, va a caer en desespero y va a querer irse para su casa, bien borracho, bien jodido, lo que sea, pero se va a querer ir para su casa, entonces es allí donde usted va a utilizar la del inteligente. Nosotros no vamos a trabajar prácticamente con las aplicaciones, el que quiera trabajar con las aplicaciones, eso es decisión suya, ¿me entiende ahora? Ahora, yo hoy no voy a trabajar con aplicación. ¿Qué voy a hacer yo hoy? Todo cliente que se me acerque, yo voy a pegar mi cartelito por aquí, por aquí. Yo me parqueo aquí, pongo mi cartelito aquí, que yo ahorita en un ratito voy a imprimirlo y se los muestro al final del video para que vean cómo va a quedar el cartelito ahí, ¿me entiendes ahora? Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo siguiente, llegó el usuario, usted se viene ahora para acá, para su teléfono, ¿verdad? Y usted se va a buscar esta aplicación, véala. ¿Dónde está? No autoenfoca. Ya va, que no me enfoca bien esta broma. Ahí está. Véanla. Meter. Meter for Uber, se llama legalmente la aplicación. Usted se mete ahí, ¿entiendes? Aquí. Listo. Y aquí le van a aparecer todas las carreras. Le va a aparecer Comfort, UberJet, el Flash, UberPlanet, UberJet Promo, etc. O sea, ahí le van a aparecer toditas, ¿me entienden? Aquí, ya va donde está. Enfócate, pues. Ahí está. Vean. Entonces, yo tengo, aparte, lo puse aquí como avanzado aquí en UberPlanet. Yo le cambié el nombre. Si ustedes se meten aquí donde dice UberPlanet, le dan a donde dice Administrar Tarifas, buscan UberPlanet. Y estas son las tarifas que ustedes van a colocar. ¿Me entienden? Vean. Precio por kilómetro, $1,437. Precio por minuto, $220 pesos. Banderazo, $3,800 pesos. ¿Me entienden ahora? Y así como ustedes se van a trabajar. Vamos a trabajar a tarifa taxi. ¿Ok? Estos son los precios de tarifa taxi. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo ahorita voy a hacerles, porque voy a recoger un cliente particular. Eso no lo voy a grabar, pero yo les voy a hacer el video igual, ahorita, desde aquí. Entonces, ya después que ustedes tienen todo eso, le dan aquí donde dice Hecho y ahí quedó. ¿Me entienden? Se devuelven y se van aquí a donde dice UberPlanet del área personalizado. Y ustedes le van a dar acá, donde dice Iniciar carrera. Ya yo les voy a mostrar cómo queda. Y así queda. Ahí les dice exactamente en dónde estoy yo ahorita. Y esa flechita se va a ir moviendo. Yo voy a terminar el servicio para mostrarles algunos de los servicios que yo hago con mis clientes particulares. Ya, esto salió de la publicidad. Denme un momento aquí. Si ustedes se van aquí, a este loguito, aquí me aparecen todas las carreras que ya yo he hecho. Entonces, vean aquí. Vean esta carrerita. Eso fue salir de Rodeo Alto de Atavanza. Llegué aquí a Itagüí. Esperé al cliente. Y lo devolví de nuevo. ¿Cuánto me marcó esto? $45,284 pesos. Vean que es el mismo precio por minuto, el mismo precio por kilómetro. Entonces, mi gente, esa es la que tenemos que aplicar ahorita en esta feria de flores. Si de verdad nosotros queremos hacer dinero. ¿Me entienden ahora? Hay que buscar los puntos estratégicos de dónde nos vamos a parquear. Cerca de los eventos que no estorbemos y que consigamos puestos. Así que, eso es lo que yo les recomiendo a ustedes. Ahora, los que trabajamos de noche, al finalizar la carrera, si ustedes se dan cuenta, aquí existe un multiplicador. Ustedes le dan a este pinchito de acá, obviamente cuando inicie la carrera. Ejemplo, arrancamos aquí. Vamos a poner aquí, me salgo, ¿cierto? Me voy aquí, le doy a iniciar carrera. Ahí la carrera está iniciada. ¿Qué hace usted? Usted lo sube para arriba, se mete aquí donde está el multiplicador, véalo ahí. Le da aquí y usted coloca 1.3. Y le da donde dice actualizar. Vean que el precio va a cambiar de 3.000, vean. Ya, de una vez, cambió a 5.000, ven. ¿Por qué? Porque tiene el multiplicador igualito como si fuera Didi, igualito como si fuera Uber. Ustedes, ¿qué es lo que van a hacer ahí en ese caso, mi gente? Ustedes, ah, yo trabajo por Didi, listo. Usted va a trabajar por Didi a tarifa taxi, ¿me entiende? Ahora, usted va a agarrar, se para en el sitio, le llega el cliente, usted lo inicia. Y antes de que el cliente se baje del carro y le pregunte cuánto es, usted se mete en el multiplicador. Pone 1.2 o 1.3, lo que usted quiera y le da actualizar y vea, ahí bajó. ¿Por qué? Porque le puse 1.2. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y así no tenemos que darle ni comisión a las aplicaciones. Trabajamos por una tarifa decente. Y hacemos plática en esta feria de flores que va a haber problemas con el transporte. Así que, bueno, mi gente, suscríbanse al canal, pónganse las pilas y aprendan a trabajar de una vez. Si quieren hacer plata, yo voy a trabajar así y ayer trabajé así. Y así me fue excelente, ¿oyeron? Para que lo sepan. Así que, ah, bueno, y para terminar la carrera, le dan aquí arriba. Terminar carrera. Sí, terminar carrera y ya. Eso es todo. Bueno, así que, bueno, mi gente, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Apliquen esa.